La rapacidad política, ni la tanta autocrítica, ni el arco y la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. Alumbra la lontananza, nutre la mágica danza, y el poder de la afición pone sal por corazón y reafirma la esperanza. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. Pero el alma no se cansa, haciendo contra el alabanza, con la centrada pasión pone a salvo el corazón y reafirma la esperanza. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. La rapacidad política, ni la sonidez, hay infelos que a sobrevivir. Gracias por ver el video.